bienvenidas bienvenidos al mundo cripto la disrupción tecnológica más importante que marcará el futuro de los próximos años está teniendo lugar ahora mismo no formarse o apostar por ello es cerrar las puertas a todo el ecosistema que dominará nuestras vidas así que si estás interesado en aprender paso a paso todo lo relativo sobre la blockchain y sus hijas las criptomonedas te recomiendo que prestes atención a nuestros vídeos recuerda que lo que aquí enseñamos tiene contenido educativo y no son consejos de inversión bitcoin hay tanto que contar de la primera criptomoneda que lo mejor es empezar por sus inicios quedaros con una fecha 8 de octubre de 2008 cuando satoshi nakamoto crea el white paper de bitcoin a partir de aquí la historia y sobre todo la confianza de toda una comunidad han colocado a bitcoin como la criptomoneda con mayor valor y capitalización de la historia y que es un white paper pues es un documento técnico teórico fundacional de un protocolo es la esencia la raíz de lo que satoshi quería transmitir su misión es definir el proyecto explicar y sentar sus bases antes de bitcoin ya hubo intentos de crear monedas digitales pero no se conseguía solucionar un problema fundamental el llamado doble gasto en el mundo físico la moneda o billete es único ya que todos los billetes están numerados con marcas de agua y señales distintivas en el mundo digital esto no es posible y las monedas las cripto monedas se pueden crear y gastar varias veces haciendo inviable el uso objetivo por tanto puede darse un uso fraudulento bitcoin soluciona el doble gasto con ayuda de la criptografía su prueba de trabajo el consenso la cadena de bloques son la solución por eso en la cripto club nos gusta entender bitcoin como un conjunto de tecnologías que conforman y hacen posible un ecosistema de dinero digital y el brillante modo en el que se utilizan hacen de bitcoin la criptomoneda más segura y la que mayor confianza brinda a sus usuarios todas las demás criptomonedas que también se llaman altcoins han salido a partir de bitcoin y han utilizado todas o alguna de las tecnologías tal y como las usa bitcoin para poder ser fiables recuerda que si te está gustando este vídeo le puedes dar like y suscribirte al canal activa las notificaciones el modo en que se aplican estas tecnologías existentes en bitcoin hacen de este un sistema prácticamente incensurable e inviolable para poder intercambiar valor de manera descentralizada y sin intermediarios el protocolo establece que se van a fabricar 21 millones de bitcoins los mineros aquellos que salvaguardan su estructura reciben una recompensa por añadir un nuevo bloque en la actualidad son 6 con 75 bitcoins por cada nuevo bloque pero eso cambia cada cuatro años o cada 210 mil bloques aproximadamente que es cuando se producen los que ya hemos conocido como llamados halvings desde su nacimiento y durante los primeros cuatro años de vida los mineros percibían una recompensa de 50 bitcoins por bloque añadido así pasaron posteriormente a 25 y después a 12 con 5 es decir cada cuatro años la recompensa por añadir un bloque se divide por la mitad en el futuro cuando se hayan emitido los 21 millones de bitcoins los mineros seguirán recibiendo recompensas puesto que esas comisiones serán percibidas por las transacciones que verifiquen teniendo en cuenta este tiempo medio de añadir bloque el último bitcoin será emitido en el año 2140 y así estarán creados los 21 millones deciros que el primer bloque añadido a la blockchain de bitcoin fue el día 3 de enero de 2009 y lo emitió satoshi nakamoto contiene un hash que referencia la portada de un periódico de times de ese día donde se publica la noticia que el ministro estaba a punto de rescatar a los bancos por segunda vez toda una declaración de intenciones nos vemos la próxima semana un saludo